Con Casa Amiga, reciben 53 familias de Balancán un patrimonio seguro. Balancán, Tabasco, a 30 de octubre de 2017. El sueño de contar con un patrimonio seguro, que durante mucho tiempo tuvieron 53 familias de Balancán, hoy se cumplió. Los jefes de familia recibieron de manos del gobernador Arturo Núñez Jiménez, las llaves y certificados de sus viviendas a través del programa Casa Amiga. Durante la gira de trabajo que encabezó en esa demarcación, el Ejecutivo Estatal dijo que con el mejoramiento en la calidad y espacios de vivienda, se reducen los indicadores de pobreza al proporcionar a los beneficiarios un nuevo espacio habitacional con dos recámaras, sala, comedor, cocina y baño, además de contar con los servicios básicos. Lady Hernández Chablé, beneficiaria del Ejido Trimas, agradeció la oportunidad de que sus hijos tengan un techo y un espacio digno para vivir. Somos personas de escasos recursos económicos, que luchamos día a día con mucho esfuerzo para sacar adelante a nuestros hijos. Hoy, todas las familias que somos beneficiadas con las viviendas, estamos muy contentos con nuestro amigo, el licenciado Arturo Núñez Jiménez, para que podamos tener un patrimonio familiar, que para nosotros sería casi imposible construir con nuestro propio recurso una vivienda con la que hoy nos entrega. Es por eso que no tengo las suficientes palabras para poder agradecer el maravilloso regalo que nos entrega hoy. En las casas amigas se invirtieron más de 6.7 millones de pesos en una combinación de recursos del gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Comisión Nacional de Vivienda, y contó además con el apoyo del organismo Ejecutor Mejoramiento Integral Asistido AC. Asimismo, con esta iniciativa se promueve la colaboración entre vecinos, ya que los beneficiarios aportan el terreno y ayudan en la mano de obra, con lo cual se cumple otra característica del programa, la producción social. Este programa es la oportunidad de formar en los hogares sólidos valores, subrayó el gobernador Arturo Núñez. Hagan de su casa amiga un hogar, y entonces le van a hacer una contribución a su comunidad, a Multé, a Arroyo el Triunfo, a Patzingán, a Tarimas, formando gente útil, valiosa, gente que exprese la solidaridad de la comunidad y que recomponga el tejido social. En su oportunidad, el edilmadre Eugenio Bocanegra Cruz agradeció el apoyo del gobierno del estado al municipio, como la construcción de dremaja en el poblado Multé, así como otras 25 viviendas que se tienen previstas para familias de Balancán.